Un domingo Tomamos el subte Y fuimos al mercado de San Telmo Comemos un sándwich porteño Sabroso Lomito argentino Vimos latas viejas, muñecas antiguas Y encontramos al... ¡No hay problema! Y estos disfraces Libros, afiches Y muchas, muchas chucherías Este es un nuevo video en Buenos Aires Hoy, el mercado de San Telmo Buena Y hoy es domingo y nos vinimos al mercado de San Telmo A pasar el día Un lugar donde podés encontrar antigüedades, juguetes, cosas vintage Lugares para comer Así es, así que, acompáñanos Vamos a comer lomito argentino No hay duda de que vamos a comer bien Porque no vengo siempre para San Telmo Está buenísimo Bife de lomo desmenuzado al malbec Con queso, huevo a la plancha Y salsa criolla En pan casero con papas fritas Es una delicia Porque está como desmechado El sabor que tiene es impresionante ¿Pero estás disfrutando? No, esto es un domingo Una salida Para quienes vivimos acá en Buenos Aires Es espectacular Venir acá a comer Y para quienes son turistas, obligado Para quienes no saben Este mercado de San Telmo Está a minutos del obelisco Y es un lugar muy turístico O sea, estoy caminando Y escucho todos los idiomas Es un mercado que tiene juguetes, comidas Condimentos, frutería O sea, viene toda la gente del barrio de San Telmo Y también mucha gente turista A visitar y a conocer O simplemente a almorzar Como nosotras Este local me llamó la atención Porque es como lleno de cacharritos Y me hizo acordar a la película Laberinto O a una parte de la película No importa cuál Está bueno porque uno puede tener un galponcito así en la casa Con cosas que va acumulando Y acá en realidad las están a la venta Y son vintage de colección Y lo loco es que acá Por ejemplo, ahí hay un puerto que tiene un montón de latitas Yo tengo un montón de latas en mi casa Y aparte te pasa que ves cosas Por ejemplo, esta lata Esta lata, tipo La tuve años en mi casa La estamos pasando bamba Hay de todo para ver Y recién me encontraba filmando Una verdulería O sea, algo que jamás filmaría Pero bueno, en este contexto Está muy, muy bueno Este edificio, este mercado Fue inaugurado en febrero de 1897 Mil años Y lo más loco es que conserva Su estructura original Las chapas, los vidrios Todos los que son los pasillos internos Son originales Este es uno de los primeros mercados Barriales de la ciudad de Buenos Aires Todo este mercado ocupa un cuarto de manzana Tiene un acceso principal En la esquina de la calle Carlos Calvo Y tiene tres accesos más En las calles laterales Es enorme ¿De qué me disfrazo? Todos disfraces como antiguos Como que me puedo disfrazar de bruja Este para Halloween Este no sé No me entra Me llamó la atención El primero ¿Qué es ese? ¿De faldado? El lugar está lleno de gente Y lo que tiene es que hay una parte Que es como Medio laberíntica Y parece que apareces en un lado Y parece que volvés a vivir lo mismo Pero hay otros locales Esta es la casa del dulce de leche Bien argento Y me parece que se puede probar Acompáñame Vamos a probar el dulce de leche De la casa del dulce de leche Nos vamos despidiendo De este hermoso paseo de domingo Y nos vemos como, cuando, donde, como Ahí, ahí, ahí En el próximo Modo Turista Chau No hay problema